En todo tiempo somos contados como oveja del matadero, parecemos sufrir Para terminar ahora, levante su mano ahí, cierre sus ojos, cierre sus ojos Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, sustenta mis pasos en tus caminos Dios nos va a llevar por lugares peligrosos Por lugares escabrosos Dios nos va a hacer subir montañas escarpadas Pero cuando lleguemos a la cima Habremos alcanzado la vida Dile Señor, ayúdame Que mi alma no se pierda Que mi corazón nunca cambie Que te ama y como te he amado, dile Que te ame cada día más con toda mi alma Que sea mi vida Señor, el amor que tengo por ti Aquí está mi vida, dile, yo te abro mi corazón Dame tu presencia Dame tu presencia, dile ¡Alámale! ¡Alábale! ¡Cierra tus ojos! ¡Abre tus labios! Sustenta mis patas y en tus caminos 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 Dígale gracias. Levante su mano, levante su mano, levante su mano, levante su mano, levante, levante ahí. Ahora todos, ya estamos, este es el final ya. Hemos llegado, hemos llegado al final. Un día llegaremos allá al final, al cielo. Un día entraremos por esa puerta. Levante su mano, levante su mano. Resumen a la iglesia, estamos ensayando. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Todo junto. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. ¡Llena fuego, Dios! ¡Llena fuego, Dios! Cristo viene Cristo viene Cristo viene Gloria Amén Cuando dan gloria a Dios Dios nos ha bendecido Nos ha bendecido Nos ha bendecido O cuando lo ha bendecido Vamos a volver al monte hermano Vamos a volver de aquí al otro mes Vamos a volver Vamos a volver Porque todo Dios lo tiene En sus manos Yo no sé si tú estás pasando Lo que pasó Timoteo Las dudas Los temores El diablo te ataca y te dice No has logrado nada en la vida No, si has logrado mucho Porque Dios te ha preparado Para la bendición Porque Dios nos prepara Para la bendición Dios prepara nuestro corazón Para la bendición Si no está preparado el corazón Entonces la bendición No se va a glorificar En nuestra vida Y Dios nos mete Y Dios nos mete a la prueba A veces nos mete En momentos duros Porque la visión Se gesta Sabe donde se gesta La visión Es el dolor Como una mujer Que va a dar a sus hijos Así tiene que esperar Con dolor Hasta que venga el niño Así la visión Se gesta En el dolor Porque Dios Está preparando Tu vida Como preparo La vida De estos hombres De Dios Samuel No le importó Nada De lo que la gente Hablaba De que la gente Murmuraba Samuel solo quería Quería encender Su lámpara Y antes Que la lámpara Se apagase Cuando la lámpara Está encendida Ahí aparecerá La visión Escucharán La voz De Dios Y Dios Le habló Y le mostró Su futuro Y le dijo Quien iba a ser Al día siguiente Se levantó Abrió la puerta Siguió Barriendo Con humildad No se llenó De soberbia Es la grandeza De un hombre De un siervo De Dios De una sierva De Dios Es la grandeza Es la grandeza Del valor De guardar De guardar De guardar De guardar Aleluya La sencillez Esos son los valores Que Dios busca Que Dios necesita Esos son los hombres Esos son los hombres Que Dios va a colocar Que Dios va a levantar Esta mañana Dios te ha preparado Acá hay un altar Un altar Que es encendido Un altar Aleluya Para ti Ven Dile al Señor Levántate de ahí El Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad y para adorarle en espíritu y en verdad es adorarle con el corazón y levantar nuestras manos oh cuan hermoso es alabarte cuan hermoso es adorarte Señor cuan hermoso es alabarte te alabo mi Señor yo te alabo nosotros le adoraremos a Él en medio de las luchas en medio de las pruebas aleluya aleluya aunque estoy en luchas y pruebas y la tentación me quiere aprisionar el Espíritu Santo es mi guía me sostiene claudica el Espíritu Santo es mi guía me sostiene y no me deja latirar te alabo te alabo y mi alma no se cansa de alabarte y santo te alabo te alabo te alabo mientras viva resista en mi ser aunque estoy aunque estoy en angustia se prueba y la tentación me quiere aprisionar el Espíritu Santo tú que es mi guía me sostiene y no me deja claudicar te alabo te alabo te alabo que es mi guía me sostiene y no me deja claudicar te alabo me sostiene levanten sus manos te alabo te alabo te alabo te alabo y mi alma no se cansa ni alabarte te alabo te alabo mientras viva mientras viva exista de mi ser y a veces el matrim no quiere mi vida volverla a cambiar si el Espíritu Santo que es mi guía me sostiene y no me deja adorale 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 levanta tu mano pueblo de Dios adore al que vive para siempre mi vida me sostiene y no me deja claudicar te alabo te alabo te alabo te alabo y mi alma no se cansa te alabo 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 y mientras viva exista de mi ser aunque estoy en luchas y pruebas te alabo y la tentación me quiere aprisionar en el Espíritu Santo es mi vida adorale el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo es mi vida te alabo 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 y mi alma no se cansa te alabo te alabo te alabo te alabo y mientras viva exista en mi ser te alabo te alabo te alabo te alabo Gracias por la lucha, gracias por las pruebas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Paseate, Padre. Bienvenido sea, Espíritu Santo. Bienvenido sea. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya, gloria, gloria. Aliva tu obra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Y con ese gozo, hermanos, con esa adoración. Dile a tu hermano que está a tu lado, que Dios te va a bendecir. Dile, Dios te va a bendecir hoy. Dios no va a hablar hoy día. Dile a tu hermano que está a tu lado. Dios no va a hablar hoy día. Dios te va. Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Dios nos va a bendecir bendito sea tu nombre Dios va a responder a todas nuestras inquietudes Dios va a responder gracias Señor gracias Padre Amado gracias Señor y ahí cerra tus ojos dile bienvenido Espíritu Santo bienvenido Espíritu Santo bienvenido Tú eres Señor yo sé que Ud. está aquí mi Señor paseate en cada uno de tus hijos paseate siéntelo hermano siéntelo ahí está tu Señor ahí está tu Señor no dudes ahí está el Maestro ahí está tu Señor bienvenido Tú eres Padre bienvenido Tú eres Espíritu Santo gracias gracias Señor gracias por Tu amor tú eres Espíritu Santo y con ese gozo vamos a recibir a nuestro amado Pastor Juan Espíritu sin Dios sin Dios nada somos en el mundo sin Dios nada podemos hacer ni las hojas de los árboles de los árboles si no hay díganle ahí pero se está moviendo ni las hojas de los árboles se mueven se mueve se mueve se mueve el Espíritu Santo se está moviendo sin Dios nada somos si puede levantar sus manos díganle y las hojas de los árboles el Espíritu Santo se está moviendo se mueve se mueve te toca y las hojas de los árboles y las hojas si no hay por un sur todo está en sus manos nuestra vida el mañana nuestros hijos nuestras generaciones todo está en sus manos Él terminará la obra adórale declaralo recibelo su promesa su palabra es fiel y verdadera el cielo la tierra pasará su palabra no pasará no no pasará si se está moviendo el Espíritu Santo ha llegado aquí para fortalecernos se mueve se mueve se mueve se mueve se mueve se está moviendo oh Santo Espíritu Santo santificanos prepáranos para la obra que tienes impregnano de tu poder si no es por tu poder por tu poder por tu poder se mueve la tierra y se alaba por tu poder por tu poder se mueve en los planetas por tu poder se levantan los muertos se abren los ojos de los ciegos los paralíticos caminan los muertos resucitan por tu poder destruida la muerte por tu poder por tu poder por tu poder la lucidez a la mente al corazón por tu poder tu poder tu poder tu poder tu palabra tu poder gracias gracias Señor gracias Espíritu Santo gloria al Señor amén amén gloria a Dios amados hermanos yo lo bendiga amén estamos en victoria tenemos que sembrar esta semilla con amor con pasión hermano con paciencia con perseverancia aleluya crecerán los campos y veremos florecer generaciones hermano y usted lo verá con sus ojos dígale que tal usted va a verlo con sus ojos yo veré con mis ojos no sé cuántos quieren ver con sus ojos las maravillas de Dios veremos con nuestros ojos alabado su nombre lo que Dios va a ser hermano alabado el nombre Jesús todos en todo tiempo somos contados como oveja del matadero parecemos en esta preciosa noche que tal si cantamos una última alabanza más vamos a cantar y le vamos a decir al Señor en momentos así levanto mis manos levanto levanto mi voz porque son momentos incomparables cuando uno está en la presencia del Señor en momentos así levanto levanto mi voz levanto levante sus manos cierre sus ojos y dígale al Señor esta noche en momentos así levanto levanto mi voz y le vi como para la cabalada en mi re vi su y mi camarada cabalada cuando te amo cuando te amo Dios Dios te amo cuando te amo te amo y re vi que me debes en el su y mi camarada cabalada 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 cuando te amo y amo Dios te amo amo dígale gracias Señor dígale gracias porque tú me amaste primero porque tú me amaste Señor porque tú me llamaste porque tú Señor me conquiste porque levantaste del polvo del muladar al benesteroso oh gloria cuando te amo cuando te amo cuando te amo cuando te amo gracias gracias dígale levante sus manos ahí levante su mano aquí Dios está prendiendo un fuego un fuego que está que esa llama está encendiéndose ahí 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 está quemando ese fuego que el diablo no ha podido apagarlo pero lo ha querido apagar pero ese fuego permanece porque ese fuego es de Dios oh oh gloria cuando te amo cuando te amo cuando te amo cuando te amo Dios te amo amor gracias Señor gracias Espíritu Santo gracias Señor dígale dígale gracias dígale dígale pueblo aquí está mi vida aquí estoy Señor dígale dispuesto para toda buena obra Señor aquí estoy su amor su amor su amor está corriendo ya su amor su amor está corriendo ya y su amor su amor por todo por todo el mundo está corriendo ya corriendo ya su amor su amor su amor su amor su amor está corriendo ya su amor su amor su amor está corriendo por todo todo el mundo está corriendo ya y tú y tú y tú y tú eres quien lo hará correr Y tú, y tú, y tú eres quien lo hará correr Y tú, y tú, y tú eres quien lo hará correr Por todo el mundo, tú lo harás correr Por todo el mundo, tú lo harás correr Por todo el mundo, tú lo harás correr A su nombre, gloria a Dios ¿Y cuántos sienten que ese amor está corriendo?